Estamos acá tomando mate con los compañeros Lucas Carreta Ahí está Ahí está, ahí está ¿Lo ves? ¿Qué pasó? Empezamos el año Año nuevo Año nuevo, embarcados Las molinas Son nueve Después de la punta Que fin El Tordo Aventuras El Tordo Aventuras El Tordo Aventuras De 48 horas náuticas Empezando por Playa Bañuls Intentaremos picar unos langostinos Nah, ya estás tirando fruta Los he visto Es 30 de diciembre Hoy es 30 de diciembre Hacemos noche Marina por esos ladres Y el 31 Picamos llantas para Punta Ambrosetti Así que hay comida No? Hay algo ahí Hacemos lo que más Hay que racionar con Homero Claro Un truco de racionar Él es? Facu Buah ¿Todo bien? De Madrid De Madrid Primer viaje De Buenos Aires De Buenos Aires Primera vez que entras a navegar A un velero Primera vez, si Solamente bote de remo Pero no es lo mismo Por ahora viene bien, no? El velero no se mueve nada Está perfecto Está disfrutando La navegación que le gusta a Virginia Está lo que quería Claro En el trailer Bien seguro Bueno Lucas poniendo el foque para Ir acelerando trámites Creo que vamos a salir primero con foque, eh? No hay problema Vamos con foque a favor, digamos Probablemente sin nada salgamos Visteando como campeón Si, porque viene Está tranqui Va, está tranqui Está... Viene a favor Vamos a pasar cerca del Calopus Que... Está por emprender una travesía De largo aliento hasta Brasil ¿Es ese mismo Brasil? ¿Ya había pasado hace rato el cozo? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos entonces en Punta Meguino Acá fondeados en algún lugar ¿Qué tal Lucas? Hermoso, miren cómo está el agua A ver el chef Ahora estamos cocinando Las hamburguesitas para los pipis Sí, es delicioso el chef Falta un tono ¿Vas ahí con ese pan? ¿Vas ahí con ese pan? ¿Acompañada? Con el pan que estuve cocinando Toda la noche Bueno, Emma, contanos qué pasó en las últimas tres horas Sí Segunda toma Ahora te cuento Sí, estábamos en Punta Meguino El viento rotó, entró la brisa Nos acorralaba Así que la apuntamos hacia la playita La primero, mami, después las tomás Ahí está Así, el micrófono toma Ok Estábamos en Punta Meguino Nos agarró la... La brisa que nos acorraló Empezamos a cruzar hacia la playita Volvió a rotar el viento Se puso norte Y volvimos para la playa El Doradillo Cuando estábamos llegando a la playa El Doradillo Volvió a rotar el viento Pero justo nos enteramos que estaba saliendo el Canopus Así que ahora estamos yendo hacia el medio del Golfo Al encuentro de ellos Estas tomas son el atardecer Del 30 de diciembre del 2018 Y bueno, vamos a despedir a nuestro compañero Segundo Cerrato Que se va para Buenos Aires ¿Eh? ¡Corte! ¡Corte! ¡Qué raro! Ya tenemos que estar viendo ¿Las ves, Lucas? Acá estaríamos encima casi Estas se han ido para el fondo Capaz están ahí a media agua Si les pasamos por encima Ahí está Ahí está, ahí está ¿Lo ves? Agarra el tangón El coso Acá, acá ahora no va a pasar por arriba Mirá para abajo Vos mirá para abajo Sí, enganchalo Vení, vení, vení Vení, vení Vení Con la punta A la punta A la punta A la punta A la punta Bueno Cerro avanzado ¿Cómo se mueve esta porquería? ¿Qué pasa? Una coctelera, escuchá la música La música de la civilización barbarie ¿Cuánto? Claro, la música de la gente Sí, quiere decir que hay gente en el fondo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde estamos yendo? ¿Eh? ¿A dónde estamos yendo? Estamos... por abarloar al... al... al Canopus que se están haciendo acá un break ¡Ey! ¡Suscríbete! ¿Cómo anda la muchachada? No nos podíamos alcanzar ayer ¿Abarlo vamos? Buen día Buenas, buenas No, no, no ¿Ayer a dónde estaban? Ayer allá adelante Ahí, ahí, ahí ¿Dónde estaban ayer? Ayer estábamos en Ameguino pero cuando vos dijiste salimos nosotros apuntamos para el clonáutico y de golpe nosotros estábamos por allá por Paraná y miramos y ustedes ya estaban por acá y nos agarró la calma esa ¿Ahí que se volvió en el club? No, nos quedamos acá en un cerro avanzado no nos alcanzamos ni Sí ¿Viene esa calma? Ahí está bien, ¿no? Sí Mirá, le vamos a llevar a... Y recién levantamos velos vamos a navegar un poco para allá y volte vemos un barco, eh? Ah, capaz que el Pepe Luis, le digo que salió ayer también pero ya se lo olvida y le digo no, si tiene dos Tizen de prueba ¿Qué está haciendo hace rato? ¿A dónde te va? Que te salga naturales Estamos acá tomando mate con los compañeros Lucas y Carreta en una calma que ya ahora ha dejado de serla ¿Cuánto tiempo tengo? ¿15 minutos? No, contá en 5 Nos vamos a que te cochea La mañana se esplancha Ya cerca de Delgado es un pijazo ¿Por qué? Las corrientes La corriente en contra te la querés Si, si, yo estuve ahí Porque te hace mal psicológicamente Porque no avanzar Claro, está bien Bueno Acá está el tema este Por eso me quiero alejar Después hay un calmón Si llego a 2 de la tarde 2 de la mañana a 12 horas Después se pone el oeste suave Yo digo de alejarme Sigue para el oeste Después se pone medio norte El lunes Y después se pone noche El lunes No, el noche O sea Un día después El lunes para martes No, el lunes 17 horas Va a salir el domingo A las 3 de la tarde El lunes Un día después Se pone norte Y se pone norte hasta las O sea De las 4 de la tarde Se empieza a ponerse norte Si Si De las 4 de la tarde Hasta las Si Que ahí empieza a venir la baja Hasta las 22 Y ahí empieza Empezás a tener viento Y si mirás la racha Te asustás Igual cuando no hay viento A veces Que dice 5 nudos 8 nudos 10 nudos Es 0 Ah, es 0 Porque esa zona alta Viste Una vez que Después de punta norte Por ahí Alta Es muy difícil Que la baja llegue Esa baja que tenés Está buena Para aprovecharla La del lunes La tarde La que viene ahora La que viene después del norte Viento Pero Nos vamos a necochea Tuvimos que parar ahora Para descansar un poquito Nos vamos a necochea En 4 o 5 días Esperamos estar allá Si el viento nos acompaña Y toda una aventura Como la que hace el tordo O como la que hace el satrapa Va a salir una aventura del tordo Ojalá, ojalá salga Y yo soy un ¿Cómo se llama? Seguidor Un seguidor Un seguidor Soy un seguidor Vamos tordo de aventura Es como es un influencer el tordo Ja 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 Che Bueno y después ¿Siguen para arriba? Paso a paso Dijo Merlo Paso a paso Dijo Merlo Vamos a necochea primero Queremos conocer a Tengo una sola mano Una sola mano Queremos conocer a A la gente de la agrupación Vito Dumas Así que si llegamos Le vamos a mandar imágenes Perfecto De la agrupación de velas Vito Dumas Que dicen que son muy hospitalarios Ahí en el rio Quequén Esperamos que el Hospitalario y cariños Si no se que tanto Pero esperemos que el Canopus pueda fondear ahí Y les mandaremos imágenes y comentarios Bueno Like Buenos vientos No 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 ¡Suscríbete! 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 Ya no se ve nada, loco ¡Nos sabés que son! ¡Las molinas! Son nuevas Después de la punta Bueno, Lucas, ¿qué pasó? ¿Ya está? ¿Qué pasó? Empezamos el año. Año nuevo, embarcados, no necesariamente flotando, pero... ¿Aún? No, aún. Son las 001 minutos del año 2019. A eso de las 2 va a tener que flotar el sátrapa, y con las anclas engalgadas y enterradas en la arena, esperamos poder pasar la noche sin más llores sobresaltos. Ok. Bueno, está puesta la puerta ahí, la ventana. Allá está. ¡Vamos! En primer lugar... ... y luego... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosla aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Ya estamos cerca del límite De vuelta ahí Ya estamos cerca del límite 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 Ya estamos cerca del límite